Hola, et dones la benvinguda a Flaudit. En el vídeo de hoy, anem a aprender una pesa de la India, anomenada Nandalala. I que té una tessitura, un àmbit, un àmbit és des de quina nota més greu fins a quina nota més aguda anem a tocar. Mira, anem a tocar des del re greu i tocarem fins del ti agut. És una peça senzilla, el que passa és que fins que ens acostumem a la seua sonoritat pot ser que ens costi un poc. Bé, aquesta peça també té un acompanyament instrumental amb instruments metàl·lics. El metall és una característica de l'Orient, com el gong, com els cròtals, i també té una xicoteta dansa que aprendrem en classe. Així que t'anime a aprendre aquesta Nandalala amb la flauta. Anem a repartir-la en quatre parts diferents i així ens serà més fàcil menjar-nos aquesta peça, interpretar-la. Vinga, avant amb Nandalala. Bé, d'avui. Practicaremos ahora un compás de esta primera parte que puede parecer un poco difícil, que puede presentar alguna dificultad, pero que ya verás que cuando el practiques atentamente no será así. Desde el mi grano fa... Mi, Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Sol. Y ahora anem a bufar tres vegades. Cuatro y comencem. 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 Has de estar muy atento, muy atenta, porque esta tercera parte tiene una combinación de notes que parece difícil pero que es súper senzilla, que es el ti, do, ti, do, ti, do, ¿sí? Y lo hace tres veces, así que no tengas por, poquito a poquito, estamos tocando a una velocidad muy lenta para que tú después puedas practicar a poco a poco y poquito a poquito, a darle mayor velocidad. Venga, anemos por la tercera parte. Cuatro y comencé. Cuatro y comencé. Cuatro y comencé. Cuatro y comencé. Bien, si has arribado hasta aquí te daré una buena salud y te explicaré un chico, un truquete, Es como un glissant, como un glissant, como si se esbarara una nota y que se puede hacer de forma muy senzilla. Mira, si yo bufe y poco a poco voy llevando el dedo, bufe y voy retirando el dedo. Vamos a probarlo. Cuatro y comencemos. Cuatro y comencemos. Cuatro y comencemos. Cuatro y comencemos. Es quedará una peça muy chula cuando la acompañamos con todos los instrumentos de metal. Ya has visto que hemos utilizado estos crótals para acompañarnos de la peça. Ya te he dicho que el acompañamiento era muy metal. Aquestos crótals que podemos utilizar de esta manera o también podemos fregarlos para tener diferentes sons. Aquestos crótals es diuen crótals indians y serán un instrument que utilitzem per acompañar Nandalala, una peça de la Índia que espero que hagis practicat, practicat, practicat i que en arribar a la clase de música podamos disfrutarla tocando todos juntos. Gracias.